La primera vez que vi un manantial de vida como estos, supe que debía ser una historia allí. En Colombia, los páramos son lugares que fueron sagrados y no es de extrañar. Su atmósfera, sus texturas y sus paisajes surrealistas son fuentes de inspiración. Esta es la historia de dos hermanos que bajo una situación de poder y conflicto, nos muestran como la ambición por el oro llega a romper un lazo tan fuerte como es el de familia. Esta historia se narra a través de nuestra cultura colombiana, nuestras raíces, nuestras creencias sagradas, nuestra biodiversidad y nuestro pasado campesino e indígena, ligado a un oro que no nos pertenece y que ensegueció a más de uno. Soy César Sánchez y soy el director de La Sombra en la Niebla. Esta es una película de thriller psicológico que nace del deseo de evidenciar la ambición del hombre por la riqueza y como esto lleva a dos hermanos campesinos a traicionarse. En la ciudad de La Sombra